Amigos, ya estamos aquí, como había dicho, ya fui a recoger los lentes del señor Carlos. Estamos aquí en su colonia. Vengo con mamá y es la que me está acompañando ahorita porque, como les dije, Yuli está haciendo otros pendientes, no puede andar todos los días conmigo, pero pues hay que seguir entregando los apoyos que llegan. Ahorita vamos a ir a buscar aquí abajo a su casa, a ver si está, porque en el transcurso del camino no vi a don Carlos como se la pasa aquí caminando y va a visitar a los vecinos de por aquí, a ver si está aquí en su casa. Ahorita le vamos a ir a tocar. Espero que no se nos vaya a dejar ningún perro, no es miedo, es precaución. Aquí traigo los lentes, como ya los había mostrado cuando estaba fuera de la sucursal. Ojalá si esté, vamos a ir a tocarle. Aparte de los lentes, le voy a entregar un apoyo, un apoyo económico. Pero, nada más que me estoy asomando para allá abajo a ver si se alcanza a ver don Carlos, perdón. Pero no se ve nadie, pues vamos a ir a tocarle hasta su casa. Pues ya fuimos para allá. Y no, que no está, que anda caminando, que lo vieron venirse para acá arriba. Ahorita vamos a darle para acá atrás en el transcurso del camino. Es que ahora me vine por la parte de arriba, ahora no pasé por donde siempre. Pero me voy a regresar por aquí. Yo siento que lo voy a encontrar en el mismo lugar donde lo vi la otra vez. Ahorita nos vamos a regresar para ver si lo encontramos para entregarle los lentes. Como les digo, yo me vine por la parte de arriba, por la colonia Vistabella y salí por otra calle. Y vean, por la ruta que siempre agarro, porque pasé aquí a... Me vine por la parte de arriba, pero aquí por donde tenía que pasar, aquí está don Carlos. Ahí está sentado sombreando y vean, bájale el vidrio. Vean, ahí tiene las muletas. Buenos días, don Carlos. Lo fue a buscar a su casa, me dijeron que andaba caminando. ¿Está asombreando o qué? Sí, pues. Está bien, ahí trae las muletas, ¿eh? Está bien. Qué bueno que sí las trae. Claro. Déjeme estacionar. Dale. Aquí está con sus dos guardianes, ¿eh? Sí, con dos guardianes. Está bien. Le digo que lo fue a buscar a su casa. Sí. Nada más que me dijeron que se había salido a caminar. Pues qué bueno. ¿Qué? El puño. Ya que no lo había saludado. Ya fue a recoger sus lentes. De hecho ya los traigo. Aquí están, miren. No puedes grabar. Voy a recogerlos y ya me los entregaron. Ahí me dijeron que lo revisara bien para que no estuvieran rotos ni nada. Sí, miren. Sí, son como los que pidió. ¿Sí ve bien? Sí. Sí. Qué bueno. Se ve tipo así. Sí. Se ve bien, don Carlos. Sí. Gracias, Jorge. ¿Cómo ve? No, muy bien. ¿Sí ve claro o no? Pero nada más es del ojo izquierdo, ¿verdad? No ve así. Sí, porque el derecho ya no dice que nomás ve por las puras orillas. Sí, ve por acá. Qué bueno que sí, sí ve bien. Sí. También le voy a entregar un apoyo. Sí. Este apoyo, como le digo, viene por parte de Magdalena Romo. Sí, muchas gracias. Ella le envió $1,814 pesos. Muchas gracias, señora Magdalena. Que Dios la bendiga y le dé más. Que nos siga ayudando. Aquí se lo entrego. Sí. Muchas gracias, don Jorge. Guárdeselos bien para que no se le vayan a caer. Muchas gracias, señor Magdalena. Que Dios la guarde muchos años y gracias a Dios que Dios la bendiga. A usted, al señor Don Jorge, a su mamá de Jorge. Que yo los guarde muchos años a ustedes y para que nos siga ayudando, señor Magdalena. Muchas gracias y que Dios la bendiga para que nos siga ayudando. Y muchísimas gracias aquí a don Jorge y a la señora Doña Rosa. Y a usted, señor Magdalena, muchas gracias y que Dios la bendiga y la siga para que nos siga ayudando. Muchas gracias. Mire, le entrego la bolsita para que aquí metas sus lentes. Para que cuando los guarde no se les raye las micas. Estas son de vidrio o de plástico. No, de vidrio. De vidrio, ¿verdad? Sí. Yo veo que habían quedado aquí hasta mañana. De hecho, me dijeron que si llegaban antes, que me iban a hablar antes. Ay, le hablaron antes. Sí, me hablaron ayer. Sí, yo cada... Me hablaron ayer en la tarde, pero no alcancé a pasar por ahí, por eso pasé ahora. Yo todos los días le pregunto a su mamá por usted. Sí, qué bueno que se acuerde en mí. No, pues cómo me voy a acordar, oiga, con esto que está haciendo por mí. No, yo soy el intermediario. No, sí. O sea, a las personas que me están ayudando. Las personas que están en diferentes partes. Sí. Muchísimas gracias a la señora Magdalena que Dios la bendiga y la cuide para que me siga ayudando. Y a usted, especialmente aquí a su mamá, que Dios los guarde muchos años para que nos sigan ayudando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que Dios los cuide y comunicar a que anden. Muchas gracias. Sí. Sí, nada más que le digo que me fui por la parte de arriba de la Vistabella. Lo veo que siempre paso por aquí. Sí. Cuando lo veo aquí, este... Sí, por aquí me siento. No, es que no quiero que me voy a hablar, claro. Ajá. No quiero que se me maltraten acá de abajo. Ajá, porque para allá hay muchas piedras y se mucho de las gomas. ¿Las gomas? Sí. No, pero pues de eso no se apure. Sí. Ya se le llegan a desgastar, se las cambiamos. No, sí, hijo. Sí, porque yo sé que... Nomás me dice y yo se las cambio. Sí, yo gracias a Dios y a todas las personas que me están ayudando. Y a la señora Magdalena, como les repito y les vuelvo a... La verdad que Dios la cuide y la bendiga para que nos siga ayudando. No, pero si esas las muletas se utilizan para que ande para arriba y para abajo. Si anda cómodo con ellas. No, bueno, ande bien a gusto, porque ande bien a gusto. O sea, que me siento más seguro con ellas que con las que la tienes. Aquí hay que tener hasta callo, mira aquí. Con los bordones. Sí, aquí tengo bien duro. O sea, ahorita pues como esto, cuando le subí la tuqueada, pues ahí. Pero así cuando ando así bien, bien clarito. No, así, así lo luego se ve cuando, cuando tienen más su mente y más todo. Entonces, ¿si le ajustaron bien los lentes? Sí, sí, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, pues estaremos... Muchísima gente que me siga ayudando y gracias a Dios y a usted. Y aquí a su mamá, que nos están apoyando. Sí. Que hacemos así. No, pues como yo le digo, nosotros somos intermediarios. No, no, yo sé, yo sé. A nosotros nos mandan el apoyo y nosotros tratamos de buscar a las personas que más lo necesitan. Muy bien, Jorge, que así te lo bendiga a usted. Gracias. Y a su mamá. Que le duelen unos mil años o más. Eso sería bueno, ¿verdad? Ah, sí. No, es que bueno que diga eso. Para que nos siga ayudando, Jorge. Sí, gracias a Dios. Sí, muchas gracias. Y que así te lo bendiga a usted y a su mamá y por donde quiera que anden. Sí, gracias. Sí, pues andamos... Eso sí lo ocupamos mucho porque andamos para arriba y para abajo. Para que nos siga ayudando. Bueno, pues lo dejamos pues que siga tomando sombra porque el calor está fuerte. ¿Voy a recuilar para allá? Sí, ahorita ya le va a tocar a quitar a su amigo. Ya la otra vez se fue para allá. Bueno, pues nos vemos pues, don Jorge. Don Carlos. Bendiga y gracias a la señora Magdalena que me mandó este apoyito. Sí. Para que nos siga pues apoyando. ¿Verdad? Sí. Andale pues, don Jorge. Salve pues, don Carlos. Nos vemos. Y de siquiera le dejo la caja. Andale pues. Tomamos cualquier cosa. Si se le llegan a dañar o algo, me dice. Sí, don Jorge. Porque tienen garantía. Muchas gracias, Jorge. Órale pues. Nos vemos. Sí, hasta luego. Nos vemos. Adiós, don Rosa. Amigos, vengo entregando un apoyo para la señora Fátima. De hecho, acabo de llegar aquí a su casa y acaba de salir también. Miren. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Ya la venía a buscar y alcanzó a salir cuando yo llegué. Es que hay un carro y por eso me asomé. Qué bueno. ¿Y su esposo? No está. Se fue. Todavía no llega de trabajar. Todavía no llega. No. Lo bueno es que está trabajando. Sí. ¿Y cómo ha estado? ¿Dónde? ¿Cómo ha estado, digo? Pues era. Ya. Más o menos. Un poco ya mejor. Qué bueno. Pero ya saliéndole ya todo esto. Sí. Es cierto que hay mucho desabasto de agua aquí en la colonia. Sí. Es que yo como ya vivo pues allá en la otra colonia. Pero ya sí cae cada tercer día. No, aquí no nos cae agua. O sea, nos cae bien poquitita agua. Es lo que he escuchado pues muchos comentarios. Es que si tienes agua, nomás si la ocupas como para el baño o para lavar trastes. Sí. Porque para la ropa, ¿no? No. Nosotros tenemos un montonón de ropa. Como ahorita lo que comentamos con mi señor. Imagínate como los que tienen enfermos que se hacen del baño y traen pañal. Sí. Y toda la ropa almohada allí y sin agua. No, es que es muy indispensable pues el agua potable. Sí. Pero sí he escuchado muchísimos comentarios de aquí de la Vistabella y de la Popular y de la Colonia Lázaro. Sí. No, no, no hay agua. Y el potrero del agua. Y no nos cae, o sea, nos cae muy poquitita. Nosotros pues. Sí. Nos cae este un tambo. Pero pues en el tambo ya después te dura tres, cuatro días sin caer otra vez. Sí, porque también vine a ver a mi mamá y también me dijo lo mismo, que ha estado muy, muy, muy deficiente el servicio de agua. Sí, está bien. Que rara a veces la que dura pues un buen rato cayendo. Tenemos que tener la llave abierta para cuando hagamos que caiga tantita agua. Sí, porque no saben exactamente pues a qué hora va a caer. Y ya si vemos que cae agua, pues ya agarras para lavar los trastes o para lavar el baño o echarle al agua al baño porque pues es una peste de ahorita de que no hay agua. Sí, pues no le pueden bajar a cada rato por la misma situación del agua. No, pues yo lo digo pues porque mi mamá me comentó y también la otra vez vi a mi tía y vi a varias personas que venían platicando porque yo estaba en la tienda. Y venían diciendo eso de que no había caído el agua, que ya van varios días pues sin que caiga pues. Por eso le preguntaba que cómo estaba el abastecimiento de agua aquí en la colonia. No, hasta que si no nos caiga agua, nos cae bien poquitita, nos cae ahora y pasando o en tres días nos vuelve a caer. Sí, no, pues así como dice, este, porque no sé desde cuándo esté fallando el servicio. Porque hay veces pues que falla días, pero es porque están arreglando tuberías ahí en San Gregorio. No, que de allá viene hacia acá, viene la tubería desde allá para acá. Pues supuestamente, he oído comentarios que dicen que porque les vendieron el agua a los aguacateros, quién sabe si sea cierto o no. No, yo la verdad no sé de eso, pero. Por eso no tenemos agua. Ajá. Porque toda la gente, pues ese es el comentario que ellas traen, lo del agua de que se las vendieron a los aguacateros, no sabría decir. Sí, porque todos los aguacateros están por la zona de acá arriba. Nosotros lo que estamos pidiendo pues es nuestros servicios de agua. Sí, porque ahorita las llaves están nomás allí de adorno porque no cae. Cada tres, cuatro días que nos cae, güey. Pero es muy poquita la que cae. Bien poquito, un chorrito. Sí, pues no llega con fuerza. No. Pues quién sabe qué es lo que tendrán que hacer para que puedan. Estaba diciendo muchas señoras. Ahorita ya tenemos los tinacos de adorno porque no sube el agua a los tinacos. Sí, pues están secos, pues no sube con fuerza, no llega hasta arriba. Sí, solamente con fuerza, pero no. Sí, porque ahí en la casa de mamá también un día que cayó, pero cayó un chorritito, bien delgadito. Y pues así con esa fuerza no alcanza a subir al tinaco. No, pues no alcanza. Tiene que tener ahí cubetas o tambo para que llene. El otro día cayó tantito agua y ya mi señor llegó y se puso a lavar los tracos. Con poquitita agua, al igual. Pues ahí sale con cuidado para lavar, para los tracos. Sí, pues sí, para no gastar mucha agua. Ahora como para echarle a las plantas. Pobrecito ya están secando. Sí, pues sí también necesitan el vital líquido. Agüita. Sí. Bueno, pues ya me desvíe del tema a lo que venía, pero yo venía a traerle un apoyo. Mira, este apoyo se lo mandó una familia de Tamayo, New London, Wisconsin. Ay, qué. Una familia de Tamayo. Ajá, de Tamayo. Ay, muchísimas gracias. Ellos le enviaron el apoyo. Se lo voy a entregar. Mira. Le enviaron. Ay. Dos mil pesos. Muchísimas gracias. Para que se apoyen. Que Dios los socorre, los bendiga muchísimo. Y que Dios les dé más. Para que puedan ayudar a la demás gente. Dios se los ha de pagar muchísimo. Que Dios los bendiga. Sí. Como me enseñó mi papá. Que Dios los socorre, Dios los bendiga y les dé muchísimo más. Sí, ese es el apoyo que le envió una familia de Tamayo, New London, Wisconsin. Así ya me lo aprendí yo. Ya te lo aprendiste. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora ya no me tocó ver a su esposo, que es muy platicador, pero. No, ese se pone plática y plática. Le digo, tú pareces perico. Sí, ya varias veces que he venido, de las veces que le he traído el apoyo. Sí, yo cuando hablo así mucho, como que me cambia la voz, así de cuenta que como que me pongo media ronca. Sí. Pero es por lo mismo de, de lo del corazón, pues. Sí. Pero trato de estar tranquila. Ahorita lo que me pongo es estar aquí medio recogiendo, según. Sí. Pero porque no hay agua. Sí, porque no hay agua y aparte porque dijo que no podía hacer muchas cosas, ¿verdad? Sí, pues despacito. Sí. Ahí ando, pues ahí y para acá. No, pues qué bueno. Bueno. Bueno, pues me paso a retirar porque tengo otros pendientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y la saludo con el puño. Sí, adiós. Nos vemos. Y no te sigas ocurriéndome. Muchas gracias, me saluda a su señor. Sí, de tu parte. Con permiso. Sí, gracias a ti, Lucas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí ando trabajando. ¿Dónde? Ando trabajando. ¿Todavía? Sí. Nada más que uno de mis hijos me dio, me echó ray para andar vendiendo. No, está bien. Sí, como ven. ¿Y trae la mercancía con su hijo o qué? Sí, ahí en el carrillo ese. Aquí está. Sí. Oh, es el carrito que traía, ¿verdad? ¿Dónde? Es el carrito que traía antes. Sí, el que fui ya 35 años con él. Sí. Sí, qué bueno. Bueno, este, ¿se puede subir poquito para entregarle un apoyo? Sí, como no. ¿Cómo han estado? Bien, bien. ¿Cómo han estado las ventas? Pues han estado las vaquillas, pero ahí la llevamos. Eso sí. No nos desanimamos. ¿Qué vamos a hacer? Pero ahí la llevamos. No se vende como no quisiera, pues, pero ahí la llevamos. Sí. No, pues, ahorita lo andábamos buscando también porque le voy a entregar un apoyo. Oh, muchísimas gracias. Le mandaron un apoyo también. Les agradezco muchísimo. Fíjense que la medicina que me regaló. Sí. Todo mucho, muy bueno. ¿Sí? Sí, mucho, mucho. Qué bueno. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a ustedes y a todas las personas que me han ayudado. Sí. Porque de verdad ya puedo caminar mejor gracias a esa medicina que me trajo. ¿Y sí le quitó la dolencia de los huesos? Sí. ¿Sí? Sí. Me comentó la otra vez mi mamá que había ido allá a la casa. Sí. Y que le había dicho que sí le habían funcionado mucho las pastillas. Mucho. De hecho, en los comentarios del video pusieron que eran muy buenas las pastillas. Mucho, muy buenas. No, pues, qué bueno, Antonio, que sí le están haciendo efecto. Sí, sí. ¿Sí se ha tomado la grenetina? Sí, también. Qué bueno. Sí, es que esa ya me la tomó de antes. ¿De antes? Sí. Nada más que, pues, la verdad, pues, luego a veces alcanzaba a comprarlo. A veces no, pero me dieron bastante grenetina. Esa vez que me regaló, pues, usted. ¿Sí? Bastante. Bastante bien me sentió. Qué bueno. Muchísimas gracias. ¿Se le ve hasta más feliz? Sí. Bueno, yo lo veo, pues, mucho más feliz. Sí, es que, si imagina, que usted no puede caminar y que de un momento a otro ya pueda caminar otra vez. Ajá. Este, las cosas cambian. Muchísimas gracias por todo. Ah, pues, es Mari Venegas la que le envió la... Sí, a Estados Unidos. Sí, fue la que le dijo a mi esposa que comprara las pastillas. Ajá. Mari Venegas, muchísimas gracias. Ya el semblante del señor... Se ve diferente. Don Toño se ve muy, muy diferente. Sí. Se ve más alegre y más activo. Enfoca, Don Toño. Muy agradecido por todo. De verdad es que me funcionaron. Se puede decir que al 100%. Muchísimas gracias. Gracias a todos los personas que me han ayudado. Igual, igual no vamos a decir cantidades para no exponer a Don Toño, ya que es muy peligroso. Le doy el efectivo. Sí, muchísimas gracias. Esto viene por parte de Fernando Colima Morales. Gracias, Colima. Se lo manda de todo corazón, espera que le sirvan de mucho. Yo se lo recibo de todo corazón. Le agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Me siento ya más recuperado. Pues más reanimado en todo. También. Sí, la verdad es que... Con muchas ganas de seguir viviendo. Sí, se le ve un cambiazo, Don Toño. Sí. La verdad. La verdad sí me siento mucho mejor. Qué bueno. Dice que para subir las escaleras, me llevo con mis hijos. Sí. Me tocaba subirlas por tiempos. O sea, iba subiendo de escalón por escalón. Ajá. Así, escalonando por tiempos. Ajá. Y ahora ya puedo subir casi normal. Ay, qué bueno. Y bajar casi normal. Qué bueno, Don Toño. Nos da mucho gusto. Nos da... Mi manera de dormir, mi manera de comer, todo se puede decir que es totalmente normal. Me siento, me siento muy bien. Qué bueno. Esa era mi idea. Nos da mucho gusto. En serio, en serio, nos da mucho gusto saber eso de que... De que se sienta muy bien. De que se sienta muy bien. Anímicamente también. Me siento con muchas ganas de seguir viviendo. Qué bueno, Don Toño. Sí. Entonces, esas pastillas sí son muy buenas, como decían los comentarios. Sí, sí, efectivamente. ¿Me las voy a tomar yo para...? Todavía no llevo... Yo creo que llevaré como si acaso medio frasco. De uno. Y son tres, ¿verdad? Los que le entregué. Sí. Y dos de granetina. Sí, dos. ¿La granetina cómo anda? Casi toda. Casi la tengo toda. Pero sí, he estado aquí. ¿En qué salen de más? Esa me ven dicho que me tomaron una cucharada diaria, nada. Nada más. Entonces, como vienen bastante, pues todavía tengo bastante. De hecho, se puede tomar en la mañana. Así como desayuno. Y en la noche también. Ajá. Un vaso, una tacita. Caliento el agua, la diluyo. Y ya mamá tomo. Sí. Y hasta le sirve para su garganta. Sí, muchísimas gracias por todo. Y ahorita dice que anda con su hijo, ¿verdad? Sí. Qué bueno que vende con él. Sí, me... No trabajó ahorita en la tarde y me chorre. Qué bueno. Sí, me es favor de estar bien. Es que ustedes se regresan para el centro. Vamos a pasar por nuestro hijo acá con mi suegra. Ah. ¿Sí se acuerda de él? No, me acuerdo. No. No. ¿Se lo ha visto o no? Sí, pues la primera vez que lo llevé... Ah, no, la segunda vez. Ajá. Cuando lo encontramos en Loma Bonita. Ajá. Que venía atrás que le dijo buenas tardes. Y usted le dijo buenas tardes. Ajá. Ese día sí iba con él. Sí iba con nosotros ese día. De hecho, usted iba a mi mamá. Ajá. Que llegamos a la casa el día que le entregamos el celular. Sí. Ese día andaba también Gabriel con nosotros. Pero ya las demás veces que lo hemos visto, no... Ah, qué bueno. Pero sí, vamos a pasar por él ahorita. Ahorita nosotros vamos a ir para acá, para arriba. Bueno. Les agradezco muchísimo. Ahorita lo va a llevar su hijo a su casa, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno. Sí, ahorita llegamos allá. Sí, por eso usted... Sí. Sí. Usted dijo que estaba en la revolución, ¿verdad? Sí, acá abajo. Sí, acá abajo. Acá abajo. Nada más que yo dije, ahorita pasamos por usted allá a la revolución. Pero ya cuando dijo, no, es que me echaron red. Pero no sabía que era su hijo. Sí. Pero qué bueno que anda con usted. Sí. Sí, me anda ayudando ahorita. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos pues, don Toño, ya para que no haga esperar a su hijo. Sí, ahorita vamos a seguir hasta el ratito. Ok. A ver si veníamos un poco más. Sí, está bien. Sí. Entonces nos despedimos, don Toño. Nos despedimos. Qué bueno que se encuentre muy bien y esa es la actitud. Muy agradecido por todo. Cuídese muchísimo. Muchísimas gracias a todas las personas que me han ayudado y a todo el mundo que de alguna manera me dan palabras de aliento, de ánimo, de seguir adelante. Eso es todo, don Toño, la actitud. La actitud, la actitud positiva. Sí, muchas gracias a... Nada negativo, nada de malos pensamientos. No, nada de eso. Todo con muchas ganas de trabajar y de seguir adelante. Eso es bueno. Bueno, pues muchas gracias a Fernando Colima Morales por el apoyo que le envió don Toño. Muchísimas gracias, señor. Y gracias a todas las personas que lo han apoyado. Por el señor Colima. Señor Fernando Colima, muchísimas gracias. Pues nos despedimos. Nos despedimos, muy amables. Que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos.